Kiro y Phile son hermanos, pero esta Navidad, ya sé para qué me está llamando, conocerán a sus respectivas familias, y este encuentro será inolvidable para todos. Lo más importante es la familia. ¡Ponte ahora en mente! ¡No son mi hermano! ¿Qué pasó? La película más taquillera de Honduras. Una loca Navidad catracha. Domingo 19 de diciembre. 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!